En el mundo 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 Nosotros A la caída A la caída A ver, aquí lo voy Oye, aquí está acá Mientras no Mientras no Viste los nerviosos De la caída Yo daré Sus manos se tendrán En mi cinturón Mierda ¿Por qué? Mierda 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 ¿Dónde está? Es un gracho que está allá Mira eso Mira eso Que a mi molestar ¿Qué es lo que está pasando? Mi suerte está de tierra Ya lo sé Y sé que Juntos reiterando Vuelve a mi padre La cuero No hay un beso No hay un beso Pichorolo Y le bingol Pada ¡Estiaaa! No hay cuidado No te cuento encontrar No te cuento encontrar Si tu no hubiese casado Me hubiese ido aquí aterrado Bien La basta Mira eso Mira eso Mira eso Eso porque no le saco un palito Está malgado porque no le saco un palito Es un disco Si 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 Ya loco Loco yo no me voy a dar cuenta amigo ¿Y esa señal loco? Loco yo no tengo calentón en el cuello Eh loco Yo soy un hombre por si acaso Loco mira Oye Hola Oye ¡Bueno! Hoy quisiera atender Está por si de una mago Ahí 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 Mierda 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 Bueno, como entró ese rico por ahí, como que esta es su casa Ay Ay No tengas miedo Bueno ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se lo juro de mí? ¿A qué dedica el tiempo? Ahora soy una canción de la gran puta con el bocea Que me han quitado todo Me ha quitado todo Un trozo de mi vida Oye, ahí va, ahí va No vale la pena vivir En qué lugar, mi mujer En qué lugar se lo juro En qué lugar se lo juro De ti La muerte Que vive el lobo, la droga, si Eh, lobo, ¿qué es lo que pasa? Recuerda que esto lo ves la tía de nosotros. Después ven esto y nos hacen un intervention. ¿Cómo dice? Jai, es Luis. No, yo voy a cantar ahora. ¿Cómo voy a cantar ahora? Yo voy a cantar. Yo voy a cantar ahora. ¿Cómo muere el sol? Sí, hombre, está como una uva. No, 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 no. Ay, coño. ¡Cállame! ¡Es una uva, dale, coño! ¡Mira, dale, ya! ¡Pas, pas, pas, tigre! Sí, a ver. Eh, loco, prendela, por favor. ¿Eh? Prendela, por que no veo la puerta. No. No ha podido olvidar. Eh... ¿Qué desato? Aquellos locos tristes. Su amor es cierto. Loco, Angélica le falta mucho por llegar, pero no me siento cómodo. No me siento cómodo aquí. No me siento... Me juro. Eh... Loco. Loco. No me apunte a mí, por favor, loco. Eh... Loco. No, no. No aprecha a mi estado. Eh...